No sé cuál fue el error, no lo sé qué hacerte, pero todo no cambió. ¿Dónde estuvo el error? Solo sé que a mí, guíame, guíame, guíame. Me la pago, mi corazón, mi ilusión, me da mi corazón con toda fuerza. Y no te me haces feliz, y el destino no quiso verlo como raíz de una flor de alix. Así fue como vivió, y la muerte duela, duela. Voyendo en la belleza fría de María, mi jardín de la vida se secó y murió. Donde mi santa María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió. Donde mi santa María, mi margarita nació. Donde mi santa María, mi abogada nació. No sé qué hacer, pero todo cambió, donde estuvo el error, solo sé que amé, guíame, guíame. Soy la tal vez de toda la ilusión, buena, mi corazón, con toda la luz, amarse, todo lo sé feliz, que el destino no quiso verme como raíz de una flor feliz, así fue conmigo, y todo está volviendo a ella. Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde mi sapa amarilla, mi margaritación Mi jardín de la vida se secó y murió Donde mi sapa amarilla, mi margaritación Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde mi sapa amarilla, mi margaritación Mi jardín de la vida se secó y murió Donde mi sapa amarilla, mi margaritación Mi jardín de la vida se secó y murió Donde mi sapa amarilla, mi margaritación ¡Gracias!